Con la apuesta de que el tren de cercanía y proyectos estratégicos de infraestructura para la región queden incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, la gobernadora del Valle Clara, Luis Roldán, planteó durante la primera sesión del bloque regional y de congresistas del Pacífico la necesidad de mantener la unión de esfuerzos para su desarrollo. Primero el tren de cercanía, que dentro del Plan de Desarrollo nosotros estamos a portas de terminar la factibilidad del Cali-Jamundi y estamos esperando que dentro del Plan de Desarrollo quede ese importante proyecto. El dragado de Buenaventura, nos expusieron que hay una posibilidad que la están analizando de no hacerlo por concesión, sino hacerlo por obra pública, o sea, ejecutar directamente el dragado, la ANI con envías y el Ministerio del Transporte. Es necesario asegurar recursos que le den continuidad a las grandes obras como el tren de cercanías. Están trabajando obviamente con el departamento y con los municipios del área de fluencia del tren para garantizar el cierre financiero y efectivamente determinar cuál es la concurrencia de recursos, nación, municipios que hacen parte de este proyecto. 265 emprendimientos de mujeres indígenas, afro e integrantes de la comunidad LGTBIQ+, de 29 municipios del Valle del Cauca, resultaron seleccionados para recibir insumos y capacitaciones que potenciarán sus modelos de negocio a través del Fondo Económico Somos Invencibles, liderado por la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual. 265 emprendimientos de mujeres indígenas, mujeres afro, tenemos todas las asociaciones de poblaciones LGTBI, tenemos nuestro órgano consultivo participante, la red espiral y las personas que en esta convocatoria abierta consideraron que podrían involucrarse, participar. Durante el proceso de la convocatoria se hicieron visitas y socializaciones en los diferentes municipios, además de las sustentaciones que cada emprendedor debió realizar sobre su modelo de negocio frente a un jurado experto que escogió a los ganadores. Para la Secretaría es fundamental fortalecer la autonomía económica de sus grupos poblacionales y esta convocatoria lo hace a través de la entrega de maquinarias, de equipos, de insumos, de capacitaciones, de diseño de marca, porque sabemos que la autonomía económica es una de las estrategias que tenemos para romper los ciclos de las violencias en nuestro departamento. Gracias a su esfuerzo, dedicación y buenos resultados obtenidos durante el 2022, cinco deportistas valloro puro fueron galardonados con los premios Altius que otorgó el Comité Olímpico Colombiano. También ha sido gracias a Indervalle, a la Liga de Gaucana y Patinete que me han llevado a este punto donde he contado con la fortuna de clasificar a campeonatos, donde he podido viajar, donde me he podido preparar. Este reconocimiento para los atletas valloro puro se convierte en un impulso para fijar sus objetivos de este año, lograr el bicampeonato de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. Este reconocimiento entregado a estos deportistas valloro puro es el reflejo del esfuerzo hecho por los atletas y también del apoyo permanente que reciben a través del gobierno departamental a través de Indervalle. Valle del Cauca. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible.